Y hola a todos aquí, Juan de Chen en un nuevo nuevo video El día de hoy estamos en Sonic Alerizo 2 Vamos a iniciar con todo de una vez por todas Aquí después Una pequeña introducción a este modo Antes que nada, pues perdonen lo que voy a hacer Pero voy a sincronizar, salto, salto, salto Pa, listo, ya sincronizado, ahora sigue así Hola a todos aquí, Juan de Chen en un nuevo nuevo video Y el día de hoy estamos en un gameplay en directo De Sonic 2 Adventure Edition O sea, Sonic 2 Edition Sonic Adventure Y sí, como pudieron ver en la sincronización del audio Esto será un Sonic, esto será Sonic 2 Pero es un mod, es un hack room Últimamente he estado subiendo hack, hack rooms Para así decirlo de Sonic del Genesis Y la verdad es que eso está muy curioso ¿Por qué? Porque como pueden ver, tengo el Homie Attack Y está muy brutal en la animación, si soy sincero con ustedes Y también puedo hacer el Spin Dash en cualquier momento O sea, aquí estoy Como pueden ver, el Homie Attack funciona muy bien En cualquier momento pues puedo hacer el Spin Dash Incluso aún cuando ya esté en la parte del Spin Dash Puedo hacerlo otra vez Uy, como pueden ver Es un mod muy, pero que muy interesante Desde mi punto de vista es un mod muy bueno Y no sé, me parece curioso cuanto menos Así que mi plan por así decirlo Para este mod Será el poder mostrarles a ustedes Como funciona este mod De manera, pues, muy breve La verdad, siento que no es un mod Que llene tanto Sí, que ni llene tanto Pero tiene su curiosidad Como por ejemplo esto ¿Ready? ¡Go! ¿Ven? La verdad es que ese tipo de cosas Ese tipo de pequeños guiños Que hacen a A los Sonic Adventure Del Dreamcast Me parece muy, muy bonito Y sinceramente pues Ey, queda curioso cuanto menos Así que vamos a ver ¿Qué más cositas puedo hacer? Ah, sí, por cierto No puedo hacer el Spin Dash Si me agacho O sea, si me agacho Ya Perdón por esa pequeña, pues Interrupción por así decirlo Como decía Como en el Sonic Adventure Sonic no puede hacer el Spin Dash Agachándose Por lo tanto Lo que Sonic simplemente va a hacer Va a hacer pues El Spin Dash Con un botoncito En este caso El botón B Yo lo mantengo oprimido Y también puede hacer el Ready Ready Go No sé Me gusta, me gusta Me gusta Aquí tiene Tiene su encanto Desde mi punto de vista Tiene su encanto Tiene su curiosidad A ver si le puedo hacer Tres, tres Ready Y por cierto Pues sí Como va siendo Regla ¡Go! Este Sonic ¡Oh! ¡Wow! Eso está muy interesante Vamos haciendo regla Pues sí Este está Sosonicarga ¡Oh! Ok, pasamos al acto Número 2 ¿Eso no lo sabía? Había visto muy poco Este mod Y eso Esto me sorprendió Gratamente Si estoy sintiendo Con ustedes Está genial La verdad Está muy Odisanto Está muy genial Vamos a intentar Pues obviamente No perder Nuestras vidas Dentro posible Porque quiero pues Mostrarles Lo que más pueda De este mod Así que vamos a avanzar Rápidamente Chimicam Plant Supongo que estará También curiosa Así que Vamos a hacer ¡Oh! Dios santo Vamos a seguir con nuestro camino Con un paso lento No, no Un paso lento Un paso normal Un paso normal y seguro El cual Sonic nos va a guiar Con él A ver Ready Go Me encanta Que Sonic Tenga Pues Que se mueva más despacito Cuando vaya En ese tipo De velocidad A ver si Llego por acá arriba No Y pues ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo Jugando a Xenia En estos días? Pues Hoy me acabo de ver La película De Death Note No, no, no No la Ok Ok, eso Eso está curioso Sinceramente Lo que sea Me he visto la película De Death Note No la película En Netflix De Death Note Sino que la película Japonesa De Death Note Para los que no sepan Death Note En su momento Sacó una película Que adaptó al manga De hecho Tengo entendido Que la película Salió inclusive Antes de que el anime Saliera en principio Así que Pues Se podría decir Que es una de las primeras Veces que Death Note Se haya adaptado Fue por allá En el lejano 2006 La verdad Es una película buena Adaptada Pues ciertas partes Del manga Pero es que Ya se han visto Death Note Llega hasta la parte De Ray Pender En el cual Él se escabulle Bueno Él se escabulle Él se va Hacia el subterráneo Y se encuentra Con Kira Hasta ahí adapta Y de ahí en adelante Es una historia Completamente original Da sus propios Héroes Pues sus propios Cambios Al argumento De la historia Desde mi punto de vista Están muy bien Afectados esos cambios Están muy bien Hechos esos cambios Sinceramente Me gusta muchísimo Vamos a avanzar Por acá Al acto número 2 Que ahora supongo Será Chimicamplant Lo que les decía Me gusta muchísimo Cómo se cambia Cómo se Oh mira Tails Oh esto está genial Igual que en Sonic Adventure Que en el primer nivel De Emerald Coast No tienes a A Tails Sino que lo consigues Al final Y ahora Estamos Por así decirlo Creo que era Windy Hill Al siguiente nivel Que le seguía Y en Windy Hill Si tiene a Tails Ok Eso es tan curioso Eso me gusta Mucho 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 Así que ¿Por qué no Vamos a salir avanzando A un paso normal Vamos a decir Lo que decía Pues esta película Esta adaptación Que hicieron ya en su momento Para la televisión abierta japonesa Está muy bien Sinceramente Está muy bien Como un producto así Como un producto de curiosidad Para ver Death Note Me gusta Me gusta Es un producto decente O sea Ya por si la historia de Death Note Siempre lo diré Es una buena Buena historia Y si las cosas son populares Son populares por algo Y Death Note Es popular Porque simplemente Bueno Si tú no te has visto Death Note Te recomiendo ampliamente Que lo veas Puede ser un poco No voy a decir Que sea muy fuerte Porque yo Death Note Me lo vi Cuando apenas tenía Como O sea Me vi los primeros capítulos De Death Note Cuando tenía Oh La siguiente parte del acto Yo primeramente Me vi Death Note Cuando tenía como unos Creo que eran 9 años 9 o 8 años Que lo vi por Animats Acá en Latinoamérica Que lo pasaron por Animats Y después Yo me lo vi Así como que Uy Me tengo que ver Death Note Porque Estaba como una racha Viendo así animes Y dije Que me va a ver Death Note Y me lo vi En el 2000 No sé No recuerdo Si fue 2011 O 2012 Creo que posiblemente Fue 2011 Que me lo vi Y me gustó Me encantó Muchísimo Recuerdo que me lo vi Después de verme Zero Natsukaina Que Zero Natsukaina Es uno de los primeros Creo que el primer anime Que me vi Así como que Me lo veo Porque me gusta muchísimo Y pues eso La verdad Estuvo muy 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 interesante Así que Vamos a ver por acá Vamos a ver Un buen voltero Y todo Ey Lo que decía Death Note Me lo vi Y fue genial Sinceramente Recuerdo que me vi En los primeros 20 capítulos Como en un día En un día Los primeros 20 capítulos De Death Note Me los vi todos En un día Y estaba como que Necesito más Necesito más Y de ahí en adelante Me he visto Death Note Varias Varias veces en mi vida Y he perdido la cuenta Sinceramente Siempre me preguntan Juan Oye Siempre me preguntan Juan ¿Cuántas veces has visto Death Note? Yo iría Fácilmente Con como unas 15 veces mínimo Mínimo Me lo he visto 15 veces Me he leído el manga Un par de veces De hecho Yo tengo el manga En físico Me lo he comprado Y es el único manga Que creo que voy a completar De resto tengo Manga One Punch Man Y Shingeki no Kyojin Posiblemente me compré A Ono of Sources Pero se ve El caso Si no te has visto Death Note Míratelo Es una obra increíble Es una obra fantástica Y es lo que decía Pues si las cosas son populares Es por algo Y Death Note Es popular Porque es bueno Es de una calidad Absurdamente impresionante Y siempre te puede pensar Como que Oh Oh Y mucha gente dice No, pero después de Death Note De lo que pasa en el capítulo 25 No diré lo que pasa en el capítulo 25 Pero mucha gente dice Que después del capítulo 25 La calidad de Death Note Baja Y ahora No es que baje la calidad Desde mi punto de vista No es que baje la calidad De Death Note En el story Ni eso No Nada de eso Lo que pasa Es que los primeros 25 capítulos Son tan Pero tan buenos Que a pesar de que La última parte De Death Note No sea tan intensa No sea tan Tan así Aún sigue siendo muy Pero que muy buena De hecho Tienen Todo se desarrolla súper bien Lo que pasa Es que Vine con el elefante Por así decirlo Por no llamarlo de otra manera El elefante en la sala De L Y ya Así que eso es solamente Diré eso No diré mucho más Pero la verdad Es que Death Note Me gusta muchísimo Diría que es mi anime favorito De toda la vida Me lo he visto Muchísimas veces Y al lado de Death Note Creo que pondría Desde mi punto de vista Chinga aquí no que yo También me encanta ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé No sé La verdad es que Aquí vamos con calma Que después se nos puede Complicar Más de lo que se nos debería Voy aquí a hacerlo con calma Ya que no me gusta Cómo está rebotando Los homic attack Así que Unos golpes tranquilos Unos golpes relajaditos Unos golpes No tan Desquiciados Unos golpes A ver Uno más Eso es Muy bien Tales De hecho Tessna Me acabas de ayudar Para No, no, no Corre, corre, corre Y llegamos A la última parte De este nivel De Chimio Camplán Y ahora sí que sí Vamos a avanzar Ahora sí Al último Al último nivel Del día de hoy Y por acá dejaré El video Realmente espero que te haya encantado Que te haya gustado Si quieres ya te puedo decir Pero si no pues vamos a ver Cómo concluye Ese gameplay Por así decirlo Y lo que les decía Death Note Me encanta Me fascina Me he estado viendo Las películas Japonesas Me he acabado de ver La primera Y es una mini recopilación Es una reinvención Hasta cierto punto De algunas partes De la historia Corre, corre, corre Sonic Corre A ver que no me pegue La lanza Vale Oh Dios Siempre que veo Estos enemigos Pienso en la caricatura De Sonic el Arizo No, no, no O sea Sí sé por qué Porque los diseños Son básicamente Esos diseños De la caricatura De Sonic el Arizo Y no sé Me parece muy curioso Que estén aquí Y que es como que Oh Mira Qué curiosidad Así que sí Ey Dios No No Me he caído Me he sabido caer Acá abajo No, no, no A ver mira Tenemos que hacer esto Con gato Tenemos que hacer esto Con cuidado Hay que ir Pensando Muy fríamente Las cosas Y creo que sería buena idea Ya conseguir un poquito De oxígeno Eso es Justamente lo dije Y justamente ya me estaba Empezando a ahogar Ahí Ahí pudo tener Una colisión Muy tontita La verdad Y pudo haber Terminado pillando Bien Bien, bien, bien Vamos a ver Hasta cuándo debemos llegar Y estamos en el acto Número 2 Y ya por aquí Estaría terminando El video del día de hoy Como les decía Espero que te haya Encantado muchísimo El video del día de hoy Un mod interesante De Sonic 2 Pues de Sonic 2 Con un estilo más Sonic Adventure Con un estilo más Ya soy Sonic A lo que ya Y la verdad Es que me gusta Es un mod curioso Un mod en el cual Siendo Wow, wow, wow Que le da Un valor de rejugabilidad Interesante A Sonic 2 Así que bueno Eso para tener en cuenta Justamente por aquí Dejaré el video del día Y espero que te haya encantado Y pensaron que iba a morir Pero no Ahora sí que sí Con todo esto dicho Wanda Chen se despide Y... Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!